Julio 30, año 22, en Juárez Chihuahua nació Cuando chiquillo, el viejo castró, cuidando Chivas se crió Le fascinaban ya los camiones, solo los veía por fuera Solo había brechas, en aquel tiempo, levantando polvadera A los quince años, se le cumplió, haciendo ya carretera Luego acarreando el algodón, saluda a Prieta Sigüedas A Ruiz Cortines le manejó, en gira presidencial A Chihuahuenses, luego trailero, de Don Pedro Sandoval Un reconocimiento al chofer que sale a los caminos Llevando carga o pasaje, sin saber que pudiera ser su último viaje Devorando miles de kilómetros con su vida pendiente de un hilo Manejando esos pesados camiones Échenle ganas, caramba Polo hace dedo y los urbina Les manejó muchos años Como frutero, siempre viajando Y así pasaron los años Siempre platica de sus hazañas Con Don David Maldonado Es Piridión, Roberto López Que en Apache se juntaron Hoy en la posta, ya se plantó Ya cumplió los doce años Este corrido, es el honor De ya sus ochenta años Esta es la historia De mil caminos De los choferes dorados Y aún no se fueron Más como amigos Siempre serán recordados A donde irán